Música Estamos en un cabezal de riego genérico, de importante sofisticación, donde reúne toda y cada una de las características esenciales de una buena certificación. Vemos que hay un suficiente espacio, esto es una sala realmente de uso múltiple, donde se agrupan tanto el cabezal de riego como el almacén de diferentes productos fitosanitarios. Vamos a empezar por la parte superior explicando sus elementos. Es de destacar que estamos subiendo a una parte que está encima del propio cabezal de riego, es decir, los tanques de acumulación están por encima del propio cabezal de riego. A la izquierda tenemos los fertilizantes bien distribuidos, proporcionalmente dispuestos, sobre cada uno de los tanques donde vamos a realizar las mezclas correspondientes de soluciones madre concentradas. Es digno de destacar que tenemos una balanza con relativa precisión para poder pesar independientemente cada uno de los fertilizantes. En este caso, tenemos un cabezal de riego con varios tanques. Vamos a observar el burbujeo de uno de ellos. Este movimiento se realiza para hacer la solución de los diferentes fertilizantes. De manera que todos tenemos la posibilidad de disolver automáticamente los fertilizantes que previamente hemos usado. Hay que observar que los fertilizantes están por encima del nivel de los tanques, de manera que es fácil subvertido para manipular estas mismas cantidades. Bajamos a ver la parte correspondiente a la máquina donde vemos los distintos componentes, empezando por los Venturis, que provienen de cada uno de los tanques. Podemos realizar la mezcla deseada en cada uno de ellos. En la parte superior estamos viendo el voltímetro necesario para poder realizar con garantías las operaciones de fertilización, la propia distribución de las parcelas en este caso y ahora vamos a ver cómo opera cada uno de los elementos correspondientes a los Venturis. Lo que estamos viendo es la subida de los rotámetros de los caudalímetros independientemente mediante su accionado por las electrovárboles automatizadas que nos permiten ir incorporando cada uno de los fertilizantes en las proporciones que previamente se han calculado. Es de destacar el control que se debe tener por cada uno de los puntos que son críticos en la incorporación de los fertilizantes al fertilriego que se está disponiendo. En una de las partes de la máquina podemos encontrar lo que es un mezclador que nos va a permitir la adecuada combinación de los diferentes canales de incorporación de los fertilizantes. En el lado opuesto tenemos el controlador de pH y de conductividad, herramientas esenciales para la buena mezcla del fertilriego que se está preparando. Ahora vamos a parar la inyección para dejar a cero el sistema. Podemos observar cómo los rotámetros y los manómetros han dejado de funcionar. A continuación, una vez que tenemos adecuadamente mezclada, previamente controlada por el sensor de pH y de conductividad, pasa la solución a un sistema de filtrar. Ahora tenemos dos filtros de importante tamaño de anillas con sus correspondientes manómetros para el control de la presión. Una vez que lo tenemos preparado, pasará a las unidades de cultivo. Es importante anotar que en cada uno de los tanques previamente ha pasado la solución concentrada a través de un sistema de filtrado y es interesante destacar que siempre el sistema de inyección ha de realizarse por la parte topográficamente más baja de los propios tanques con el fin de facilitar su limpieza. Hay que observar que tenemos preparada una trinchera con la evacuación del sistema que nos va a permitir una limpieza absoluta de cada uno de los tanques de forma independiente. Volviendo al punto donde teníamos la mezcla podemos observar un interesante elemento para poder tomar una muestra hecha en el cabezal de riego de la propia solución de fertilización, de manera que podemos saber exactamente qué se va a enviar al campo. Por último, los elementos finales son un caudalímetro para tener constancia general del paso del ferterriego, los fertilizantes y el agua que estamos utilizando que ya va directamente a campo, graduado por las electroválvulas correspondientes con una parte de control de la presión necesaria para el buen funcionamiento de las unidades en campo controladas por un manón. Y por último, una vez que salimos al campo, esa sería la salida natural, ya solo nos queda por reseñar que todo y cada uno de los elementos de la solución nutritiva quedan controladas, digamos que amigablemente, gracias a los medios informáticos que en la actualidad estamos utilizando. ¡Gracias! ¡Gracias! Con esto hemos concluido con la breve reseña de lo que supondría un cabezal de riego de alta eficiencia. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!